Estamos en el siglo II de la era cristiana. En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa al otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado. Desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I, la variedad era mayor aún. Porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento. Ni un credo universal. Ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que a los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron. Y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos judaicos cayeron sobre el valor de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. creían que era un iluminador. Un iluminador. Para ellos no hay nacimiento virginal. Ni resurrección. Ni cruz. Solo las palabras de Jesús percibido como la encarnación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret. Hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. ¿Lo describen tan claramente los evangelios? Se escribieron dos, tres generaciones después de Cristo en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como hijo de Dios. Sin embargo, persistían ecos de los primeros tiempos. Edad media, el sur de Francia. Una fe diferente surgía y proponía otra visión de Cristo. La iglesia considera herejes a esa gente, peor que demonios. Durante décadas, la furia de la iglesia se alza contra los cristianos gnósticos. Los cruzados diezmaron a la población. Se creó la Inquisición para quemar a esos cátaros, como ellos se llamaban a sí mismos, los purificados, los puros. Después de muchos siglos, la gente empieza a recordar a esos cátaros y visita los lugares donde fueron martirizados. Los cátaros no fueron precursores de la Reforma. No eran una herejía de la fe católica. La suya fue una fe diferente y se remonta a los primeros tiempos del cristianismo o incluso antes, cuando la gente veía el mundo como un reino de sombras, de espaldas a la realidad. a la verdad auténtica. Un hombre atado, incapaz de moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de él. Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la agnosis, el conocimiento, en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual, son los gnósticos. Los estudiosos creen que esa búsqueda también caracterizó al cristianismo primitivo antes de que se escribieran nuestros evangelios. Hay ecos de eso en las palabras de Pablo que habla de buscar a Cristo dentro de uno mismo. Y también en otros documentos hallados hace casi 60 años en Nahamadi, Egipto. Los libros de Nahamadi son más importantes que los manuscritos del mar muerto porque arrojan una nueva luz sobre el cristianismo, Jesús y Dios. El descubrimiento de Nahamadi supone un cambio radical en nuestra idea del cristianismo primitivo. Tenemos aquí 52 manuscritos que nos hablan del primer cristianismo. Estaban asociados posiblemente a un monasterio cristiano egipcio. Estos libros se enterraron en el siglo IV para evitar su destrucción. Nos dan abundante información. Es asombroso que los cristianos no se precipitasen a leer el evangelio de Tomás y todos esos textos maravillosos. Me parece que eso demuestra el poder de la iglesia romana que los dejó a un lado y aún los considera heréticos y peligrosos. Y por supuesto lo son. Son peligrosos para la iglesia literalista porque ponen en cuestión su interpretación. nos hablan de las diversas formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación por la contemplación por la expansión de la chispa divina que hay en nosotros comunicándose con Dios buscando en nuestra propia alma una búsqueda individual de lo divino sin la ayuda de sacerdotes o obispos. Suena atractivo. El gnosticismo es atractivo sobre todo para la mente moderna porque promueve una religión para el individuo no para la iglesia. Creo que es lo que los humanos han buscado siempre hallar la divinidad por sí mismos. Pero esto es una simplificación porque se trata de algo mucho más complejo. En cierto modo es como tomar un baño de espuma y que entre jabón en los ojos. Enceguece a la vez que limpia. Ya en la religión egipcia se decía que el hombre después de la muerte se convertía en Osiris se integraba en Dios. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Este es el concepto de todos los misterios de la antigüedad de Isis, de Mitra, de Adonis. El punto central del gnosticismo es que todos nacemos con una chispa divina dentro y que el deber de los creyentes es hallar esa chispa y expandirla. Tomar contacto con Dios mirando en nuestro interior. La agnosis. Gnosis significa autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento? Éxtasis, psicoanálisis, ¿qué es? Es muy difícil explicar qué es el autoconocimiento y cómo se obtiene. No es como el psicoanálisis. No es una exploración intelectual del alma ni el éxtasis. Es la contemplación de uno mismo. A veces con la ayuda de un líder. Es la quietud, una sincera búsqueda individual. es la sensación individual. Creo que la idea básica que subyace en el nausticismo es que estamos confundidos en nuestra idea sobre lo que es la vida. y sobre qué le somos. Adentrarnos en un entorno como este echa abajo nuestros esquemas. Estás cara a cara con el mayor de los misterios, la muerte. La idea de que dejarás de existir como forma física y te enfrentas con el misterio absoluto del que proviene todo, el misterio que somos, el misterio que es. Pero, ¿por qué buscarlo en la oscuridad de estos corredores? Creo que estimula la experiencia mística con la emoción de la oscuridad y los ecos de las cámaras. Todo eso conduce a un estado místico. como decía Aristóteles sobre los misterios, no vas allí a aprender sino a experimentar. Si crees que solo es un proceso intelectual te equivocas. Es algo mucho más grande que eso. creo que los antiguos habían comprendido que puedes aprender mucho pero no tener un real conocimiento de ti mismo. Lo que los antiguos buscan es un retorno a la totalidad, el conocimiento de la unidad de todas las cosas. Durante más de 2000 años la agnosis fue reprimida. Principalmente supimos algo de ella por las acusaciones de los padres de la iglesia. Pero el hallazgo de Nahamadi en 1945 cambió para siempre nuestra forma de ver los orígenes del cristianismo. Los que los hallaron al principio los desecharon. Cayeron en manos de traficantes, algunos fueron quemados, pero finalmente llegaron a manos de la ciencia gracias a personas como Gil Kispert que llevó los manuscritos más importantes a Europa y a sus amigos, entre ellos el gran psiquiatra Carl Jung. Entonces me fui a Egipto, a El Cairo. Y en esta sala negocié con el director de esta institución y descubrí que esos códices no serían publicados si este códex de Jung no volvía al Museo Copto del Cairo. Ahora acumulan polvo en una pequeña sala abiertos quizá una vez cada diez años y solo en presencia de un funcionario del museo, la policía secreta y un juez. Kispel es bien recibido. Todos los manuscritos de Nahamadi se publicaron cuando devolvió el más preciado el evangelio de Tomás con las palabras de Jesús. Empezó diciendo Estas son las palabras que Jesús dijo y que Didymo Judas Tomás escribió. Y él dijo Quien descubre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. ¿Quién es Didymo Tomás? Didymo Judas Tomás significa Judas el mellizo o el gemelo. Fue uno de los hermanos de Jesús. La tradición de la iglesia posterior transformó a Tomás en el apóstol que no creía que Jesús había resucitado. El escéptico Tomás fue el discípulo más fiel de su maestro. ¿Fue quien entendió mejor a su hermano? Según el evangelio de Tomás, sí. Se dio por sentado que no era el hermano gemelo de Jesús en sentido literal sino más bien que quien lea este evangelio puede llegar a reconocerse como gemelo de Jesús. Dado que se ha dicho que eres mi gemelo y auténtico compañero examínate a ti mismo. Examinarse a uno mismo así puedes comprender quién eres. y serás llamado porque el que no se conoce a sí mismo nada sabe pero el que se conoce llega simultáneamente a la profundidad de todo. Lo que tienes dentro te salvará. creo que Tomás se interpreta simbólicamente que todo el que viene a ver a Jesús viene a verse a sí mismo como el gemelo de Jesús el que es creado a imagen de Dios como él lo fue. ¿Qué dice el evangelio de Tomás? Bueno el evangelio de Tomás es una colección de dichos que prometen revelar algo lo que el oído no puede oír lo que el ojo no puede ver lo que ninguna mano ha tocado y lo que nunca se le ocurrió a ninguna mente humana bueno eso eres tú tú eres lo que no puedes oír ni ver tu esencia el conocimiento mismo y creo que esta es la clave si quieres entender qué es el cristianismo y qué es el paganismo un viaje de autoconocimiento este era el gran precepto que el dios Apolo dio a los paganos en el oráculo de Delfos buscar la agnosis el autoconocimiento conocerse a uno mismo y lo mismo sucede con los cristianos lo que busca es la parte de ti que no puede morir no es que se te vaya a dar algo que no tengas ya es descubrir que ya eres inmortal porque tu esencia no es el cuerpo si descubres lo que realmente eres descubres lo divino descubres a dios dentro de ti parece ser un cuerpo pero eres conciencia y esa conciencia da testimonio del nacimiento de la muerte porque todos los gnósticos incluidos los gnósticos cristianos creían en la reencarnación y este proceso era un poco como despertar e irse a dormir estabas en un ciclo de cuerpos diferentes yendo y viniendo pero no eras el cuerpo eras conciencia que da testimonio de esto de modo que jamás naciste y posiblemente no podrás morir todas las cosas separadas son expresión de una misma cosa así todos los seres humanos son imágenes ellos usan la palabra eidolon de un demonio o espíritu un reflejo de lo divino no tanto un reflejo sino la forma en que lo divino se hace consciente de sí mismo para el padre ellos emplean el término la deslumbrante oscuridad te imaginas la luz sin nada que reflejar es lo oscuro entonces la luz en sí misma es oscura y usan el término brillante oscuridad potencialidad pura solo luz solo conciencia sin nada de lo que ser conscientes cuando eso crea algo por sí mismo para ser consciente o como la luz algo para reflejar el universo cobra existencia esta conciencia de Dios se expresa a sí misma en todos los seres así que todos nosotros somos imágenes o eidolons de la conciencia universal que es todo que es Dios el mito cristiano tal como lo conocemos marca un profundo abismo entre el hombre y Dios Dios es Dios nosotros simples mortales el evangelio de Tomás tiene un mensaje muy distinto habla de Jesús como el hijo de Dios y habla de los otros humanos como de los niños de Dios que no son conscientes de haber sido creados a imagen de Dios la luz divina que se creó antes de que el universo se creara cuando Dios dijo hágase la luz la humanidad fue hecha imagen de esa luz y en el evangelio de Tomás Jesús habla como una voz desde la luz yo soy la luz que está por encima de todo yo soy el todo soy todas las cosas todas las cosas salen de mí estoy en todas las cosas rompe un trozo de madera y estoy allí levanta la piedra y me encontrarás ¿por qué las palabras del evangelio de Tomás busca bajo una piedra y me encontrarás? son tan peligrosas para la iglesia porque es panteísmo sugiere que la divinidad está en todas partes y en todas las cosas lo que ocurre con el triunfo del cristianismo es que se traduce en la creación de una iglesia para llegar a Dios tienes que hacerlo a través del obispo si quieres construir una iglesia tienes que decir que la salvación solo es posible mediante con desde y a través de la iglesia y el representante de Dios en la tierra es el Papa esa es la única vía mientras que para los agnósticos se trata solo de ti tú puedes hacerlo esa fue la revelación de la agnosis que tu esencia es inmortal no tenías que ganártelo siendo un buen chico obedeciendo las normas por eso los agnósticos son bastante anarquistas son librepensadores libertinos no obedecen reglas y por supuesto su gran héroe Jesús es descrito en sus relatos como un libertino que se relaciona con prostitutas y gente poco respetable él rompe las normas no respeta el sábado y ataca a las autoridades religiosas es un clásico carácter agnóstico ellos eran así porque para ellos no hay que obedecer las reglas para ellos se trata de descubrirse a sí mismos lo que eres de verdad en el evangelio de Tomás el mensaje es más importante que el mensajero es anterior a los cuatro evangelios como ocurre con un hombre considerado como fundador de la fe cristiana pero que se empieza a ver con una luz diferente Pablo Pablo es gnóstico habla del Cristo interior habla de la inmortalidad como las escuelas mistéricas porque Pablo existe antes de la historia literal Pablo es un personaje totalmente mal interpretado en la historia en tiempos de Pablo digamos no hay división entre gnosticismo y literalismo porque el literalismo no se había desarrollado aún dos generaciones después los evangelios de la Biblia hablan en detalle de la vida de Jesús el mensajero se hace más importante que el mensaje y Jesús pasa a ser literalmente el hijo de Dios pero antes de eso Pablo a pesar de posteriores adaptaciones e inserciones nos habla todavía de Jesús como de un misterio una metáfora una voz interior los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro el padre de la iglesia tertuliano que despreciaba a los gnósticos llamaba a Pablo el apóstol de los herejes porque los herejes pensaba amaban a Pablo citan a Pablo apoyan a Pablo porque su enseñanza es muy misteriosa y a veces muy profunda si es así el pensamiento de Pablo coincide con la mayor parte de las ideas elaboradas aquí quizá la ciudad más grande de la antigüedad en la encrucijada de Asia, África y Europa la ciudad de Alejandría Alejandría en ese tiempo la segunda ciudad del occidente allí se originó el gnosticismo allí vivían los egipcios los griegos y había más judíos en Alejandría que en Judea y Galilea en aquella época esos judíos vivían en el exilio pero habían encontrado un dios desconocido en sus corazones al mismo tiempo no podían encontrar a ese mismo dios en el mundo porque el mundo estaba lleno de mal y sufrimiento y el buen dios el verdadero lleno de misericordia envió a Jesús para redimir a la humanidad de Yeldebar cuando esos judíos de Alejandría se hicieron cristianos Jesús apeló a lo más profundo de ellos y dijo quien se conoce a sí mismo conoce a Dios mito o metáfora en la figura de Jesús está también la semilla de la discordia en torno a su persona sobrevino una batalla de ideas que separó las dos posturas sí una de las mayores pugnas entre los seguidores de Jesús fue la cuestión de por qué Jesús murió de manera tan terrible para las comunidades ortodoxas la única forma de encontrarle un sentido religioso era interpretarlo como un sacrificio redentor pero este sacrificio redentor sólo tenía sentido si todos necesitábamos redimirnos del pecado así los cristianos desarrollaron la idea de que teníamos que haber pecado terriblemente sin posible redención entonces la idea de que el Mesías de Dios muere en un sacrificio redentor por los pecados del mundo se convierte en una forzada explicación de su crucifixión así nace un nuevo elemento en la relación entre el hombre y la divinidad el pecado original el elemento central del mensaje cristiano su fuerza reside en la culpa que Dios está mirando sabiendo no sólo todo lo que hacemos sino también todo lo que pensamos creo que el cristianismo es bastante excepcional en el sentido de que Dios lo ve todo y castiga a los creyentes por sus malos pensamientos por los pecados de la mente el pecado y la culpa crearon un credo en el que predomina el miedo a Dios y al infierno siempre presente en las prédicas de los sacerdotes no es una idea que compartieran los gnósticos la palabra pecador no figura en su diccionario el evangelio de Tomás no habla mucho de la discontinuidad entre Dios y nosotros mismos sino de humanos creados a su imagen divina y por tanto con una especie de conexión de afinidad con el divino el hombre es un dios caído que recuerda el paraíso ese es el concepto de todos los misterios de la antigüedad y también de la agnosis no hay espacio para el pecado por supuesto eso no significa que seamos divinos y más sino más bien que podemos encontrar nuestro camino hacia Dios cuando hallemos el camino hacia nosotros mismos y que existe un medio de reparación para los pecados y errores que cometamos pero pecar es tan esencial que Jesús tuvo que morir para redimirnos un argumento tomado de un antiguo mito Adán y Eva y el primer pecado que hizo al hombre mortal los cristianos pusieron más énfasis en el pecado de Eva que los judíos antes del cristianismo ortodoxo el pecado no era una cuestión central los maestros judíos paganos gnósticos coincidían en que tenemos la capacidad de seguir o de desobedecer a Dios tenemos buenos y malos impulsos se entendía que esta era la condición humana existe un gran debate sobre esto porque algunos cristianos creían que era absurdo lo de comer era una manzana una desobediencia inocente por la que Dios condena a los hombres a una existencia inferior lejos del paraíso un castigo totalmente desproporcionado la idea cristiana de que el pecado es inherente a los humanos la idea del pecado original la desarrolla especialmente San Agustín en el siglo IV y se canoniza como enseñanza ortodoxa cristiana a partir del siglo IV esas comunidades ortodoxas desarrollan no solo un fuerte sentido de la distancia entre el hombre y Dios sino que hay una condición pecaminosa en el hombre innata e irredimible aparte de que la muerte de Cristo se entiende como sacrificio Jesús un iluminador la voz el símbolo de lo divino un gnóstico veía a Jesús como al hombre que recibió la iluminación con el bautismo cuando se transforma como Buda en aquel que conoce el Cristo los cristianos ortodoxos creen que si Jesús era divino era el hijo de Dios su único hijo y también tenía que haber nacido divino algo que los gnósticos consideran pueril la ruptura queda clara con el último evangelio el de Juan muchos cristianos pensarán hoy desde luego el cristianismo dice que Jesús es el hijo de Dios pero esto no es lo que vemos en Mateo Marcos o Lucas encuentras que Jesús es el Mesías de Dios el que enseña el camino de la rectitud se podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en eso pero con el evangelio de Juan la afirmación de que Jesús es hijo de Dios y más aún su único hijo es una afirmación radical que no veo mencionada por los ortodoxos antes del año 160 más o menos pero esta idea se convierte en la lente a través de la cual los cristianos leen los evangelios empecé a convencerme aunque parece raro de que el evangelio de Juan se escribió para contradecir esta otra opinión y cambia la interpretación del mensaje cristiano de forma total Jesús el único hijo de Dios pero para los gnósticos era una metáfora un símbolo de lo divino que reside oculto en todos nosotros en ese sentido todos somos hijos de Dios todos somos hijos de Dios si descubrimos nuestra verdadera identidad si no nos hallamos en estado de muerte esto es fascinante creo estamos muertos para los gnósticos y los místicos este es el otro mundo en el que estamos muertos en espíritu porque creemos que somos el cuerpo y no es así somos Dios si acaso somos la única conciencia del universo nos confundimos a nosotros mismos por esos cuerpos individuales y todos los problemas que causan lo que necesitamos es resucitar y la historia completa es así necesitamos morir por la identidad del cuerpo que es el centro de la cuestión y necesitamos resucitar a nuestra verdadera identidad que es el hijo de Dios que es el Cristo la conciencia del Padre entonces todos somos Cristo y todos necesitamos resucitar y cuando lo hagamos el Cristo resucitará en ese sentido el mito la historia completa de la crucifixión de Cristo y la resurrección es un modelo para todos y cada uno de nosotros si precisamente es un modelo que se encarna en la iniciación con los literalistas cristianos esto pronto se convierte más bien en una idea macabra que al final de los tiempos resucitarás con tu cuerpo y serás de nuevo un cuerpo físico porque es lo que creen que le pasó a Jesús vino en cuerpo físico y murió literalmente y eso es exactamente lo que te pasará a ti o al menos te pasará si comprendiste el mensaje cristiano los gnósticos desde luego dicen todo lo contrario si no comprendes el mensaje regresarás en un cuerpo por la reencarnación si lo comprendes te darás cuenta de que no eres un cuerpo que eres el Cristo uno con Dios y no será ya necesario este ciclo de reencarnaciones casi una fe diferente un enfoque opuesto ¿cuál fue primero? ¿cuál fue el origen? tenemos al literalista cristiano Policarpo y unas décadas después a mediados del siglo II tenemos a Tertuliano diciendo que los seguidores de los gnósticos llenan el universo así te haces la idea de que esta iglesia literalista existía desde los apóstoles y que los gnósticos fueron una desviación muy posterior lo que estamos sugiriendo es que en realidad es totalmente al revés los gnósticos se propagaron en el siglo I y II y fueron machacados por una iglesia literalista que entonces comenzaba su andadura la ortodoxia como la conocemos surgió después del gnosticismo y en gran medida fue una reacción al mismo el cristianismo se define por aquello que se le opone por oposición al gnosticismo gradualmente fue defendiendo sus propios términos a partir de una gran variedad de evangelios y unas siete u ocho generaciones después de Jesús los padres de la primera iglesia ortodoxa empezaron a escoger unos pocos textos que conformarían el nuevo testamento y definirían el credo creo que la amenaza de persecución obligó a los líderes cristianos a buscar unas enseñanzas básicas en las que todos estuviesen de acuerdo en esta selección las opiniones gnósticas eran demasiado complejas y fueron desestimadas una de las grandes bazas del cristianismo es la simplicidad con que se transmite el mensaje decir que Jesús es el hijo de Dios Jesús vino a salvarnos por nuestros pecados Jesús murió por nosotros sabiendo que estas insignificancias son el pase que da entrada a la iglesia cristiana en sentido amplio los evangelios son una invención creo que es un error verlos como una invención pero se prestan a interpretaciones ambivalentes por ejemplo Pablo dice hablar de dos formas al mismo tiempo para los que pueden oír el mensaje espiritual y para quienes solo pueden entenderlo literalmente si tomamos la frase que aparece en muchas iglesias nadie llega al padre sino a través de mí vemos que para los gnósticos esto significa que para llegar a Dios tienes que ser consciente de lo que esta figura representa en ti y este es el mensaje de Pablo para llegar a Dios debes hallar al Cristo dentro como una alegoría de la verdad pero el literalismo dice no este es el único camino creo que después de tener esta idea de una encarnación literal del hijo de Dios no la de un mítico hijo de Dios entonces el concepto es que para tu propio bien debes salvar el alma de otros y todos deben creer esto obligados por su propio bien así tienes el mandato divino de ser autoritario los cristianos lo tomaban todo como algo personal pero cuando personalizas a la divinidad la cargas con toda la ira críticas resentimiento y agresividad que existe en la personalidad humana los cristianos se enfadaron mucho porque tomaban como algo personal que su salvador fuese rechazado los gnósticos solo querían descubrir donde estaba la verdad la dificultad que enfrentan los gnósticos es que buscan individualmente la salvación no están organizados no están unidos los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos pero los cristianos no solo atacaron las opiniones de los gnósticos atacaron a los propios gnósticos ambas creencias podrían haber coexistido pero con la aparición de este hombre Constantino el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana se despertó el ansia de alcanzar el poder supremo en la joven iglesia la historia dice que Constantino tuvo una visión un sueño donde veía la señal de la cruz en el cielo y se convenció de que si se hacía cristiano y utilizaba este emblema ganaría la batalla contra su rival pagano fue aquí en el puente Milvio donde tuvo lugar una gran batalla que colocó al cristianismo en su triunfante camino al éxito en el concilio de Nicea año 324 Constantino establece todas las diferencias respecto al credo compañeros ministros creemos en un señor Jesucristo el hijo de Dios un Dios de Dios tres siglos después de su muerte Jesús es proclamado hijo de Dios por decreto imperial y se prohíbe cualquier otra opinión cuando el cristianismo se alía con el estado para crear una religión oficial es cuando se vuelve algo radicalmente diferente triunfante exitoso pero al haberse aliado con el estado empieza a cometer los mismos crímenes que había denunciado en sus primeros 300 años de existencia persigue mata por la religión se transforma en una institución jerárquica opresiva necesariamente conservadora es interesante Constantino cuando Constantino se convierte uno de sus primeros actos es hacerle a las iglesias de Roma grandes regalos de plata y oro 12 estatuas de tamaño natural de los apóstoles y dos estatuas de plata de Jesús en tamaño natural así 20 años después de su conversión las iglesias de Roma parecen templos paganos y esto es solo una muestra de la riqueza que obtiene la iglesia en el siglo IV la alianza con el estado significa riqueza para la iglesia riqueza para los obispos riqueza para el papa de Roma ¿es corrupta la iglesia? sí ¿conserva un sentido de sus orígenes el sentido de la importancia de la pobreza? sí entonces la iglesia se divide entre la pobreza y la abstinencia de los monjes y la riqueza de los obispos pero aún así los obispos conservan un sentido de recuerdo de la caridad de la virtud lo mejor de ellos esto siempre desgarra hay siempre esta tensión interior Jesús jamás fundó una iglesia no dejó instrucciones para una iglesia es una invención posterior diseñada para reforzar el poder de la iglesia católica es inconcebible que Jesús un simple hombre de Galilea pretendiese fundar una iglesia universal ¿pienes a que Jesús dio alguna autoridad a Pedro? otra vez esas leyendas son invenciones como la donación de Constantino la donación de Constantino es una farsa había un documento que la iglesia en la edad media afirmaba que era un contrato escrito por Constantino en su lecho de muerte aquí os doy el imperio para que lo custodiéis entonces cuando este se reveló como una falsificación se inició la reforma protestante de algún modo todo lo que hemos hecho es escuchar a los perdedores fueron destruidos en el siglo IV hemos retrocedido y dijimos solo porque perdieron esa batalla solo porque la iglesia romana con sus ideas de un Jesús histórico y una religión literalista tomó el mando no quiere decir que su versión de los hechos sea la verdadera ¿qué le pasó a los perdedores? fueron erradicados todos los que conociesen la otra historia gnósticos y paganos fueron expulsados del imperio los templos se derribaron los filósofos fueron asesinados los libros prohibidos y quemados si el cristianismo era la religión favorita de Dios entonces uno podía pensar que al triunfar se hubiera entrado en la edad de oro todo lo contrario se entró en un tiempo de oscuridad en el que la gente incluso olvidó cómo hacer casas de ladrillos y hubo que esperar hasta el renacimiento cuando esos instruidos paganos regresaron a Italia a Florencia los libros de Platón que habían estado prohibido durante mil años volvieron como la hermética y de pronto Botticelli empezó a pintar cuadros de dioses paganos lo llamamos el renacimiento el renacimiento de la cultura occidental porque ésta vuelve a ocupar el lugar que tenía antes del triunfo del cristianismo la creencia en la historia de Jesús era originalmente sólo el primer paso en la espiritualidad cristiana el misterio exterior el significado debía explicarlo un maestro iluminado cuando se estudiese maduro espiritualmente una comprensión mística de Dios más allá del simple dogma aunque había muchos grandes místicos cristianos en los últimos siglos que intuitivamente vieron este nivel simbólico más profundo como cultura hemos conservado sólo los misterios exteriores creo que conservamos la forma pero hemos perdido el significado mientras las iglesias se vacían la gente busca por todas partes a veces tan lejos como el otro extremo del mundo sin darse cuenta de que una antigua tradición que buscaba lo mismo yace en lo profundo de nuestro pasado ciertos padres de la iglesia como Irineo en sus famosos cinco volúmenes contra los herejes dice que comúnmente son considerados cristianos pero que no lo son son herejes y tienen características especiales primero de todo aman leer e interpretar las escrituras segundo buscan guiándose por su propia intuición tercero están investigando constantemente siempre abiertos a nuevas exploraciones uno podría haber dicho lo mismo de quienes ahora integran la corriente de la nueva era indudablemente se espera que los filósofos investiguen e indaguen preguntando uno encuentra una tradición desarraigada interrumpida por muchos siglos complicada a veces confusa todo esto parece un poco difícil de entender para un hombre moderno querido amigo no hay atajos a la agnosis y ningún nirvana instantáneo me hizo reír con esto el anciano caballero porque tiene razón por supuesto toda gran tradición religiosa mundial ya sea el hinduismo el budismo el islamismo el judaísmo tienen las enseñanzas para todos la enseñanza esotérica que se supone siguen todos sus fieles y también una enseñanza esotérica o mística la única que no lo tiene es el cristianismo occidental creo que es lamentable que haya sido considerado herético ese camino que mucha gente busca para su propia integridad y desarrollo as either heretical or a path we know o o o o CC por Antarctica Films Argentina